Hola, mi nombre es María Teresa, soy mamá de Gonzalo y Sebastián y tengo un blog que se llama Mamá Montesórica. Hoy les voy a estar contando 5 tips para comentar la lectura en los niños. Número 1. En el momento en que le estamos contando un cuento a un niño, es un momento muy lindo de conexión entre ambos. Entonces hay que estar presente y evitar usar celulares. Número 2. Libros e historias que vayan de acuerdo a los intereses y a la edad de los niños. Número 3. Un espacio que los motive a acercarse, a ver y compartir con los libros, usualmente a su altura y con las tapas de los libros, viéndose afuera. Número 4. Menos es más. Evitar tener un exceso de libros, sino que más bien escoger unos pocos y estos hilos rotando según el interés de los niños. Número 5. Dejar que los niños participen. Es un momento donde es una conversación entre niños y mamá o papá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!